Rusia advierte de que está dispuesto a tomar fuertes represalias, si Estados Unidos lleva sus armas nucleares al espacio, y viola los convenios al respecto. Según ha declarado el jefe del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa, Víctor Bondarev, si Estados Unidos se retira del Tratado de 1967, que prohíbe el despliegue de armas nucleares en el espacio, entonces, no solo Rusia, sino también otros estados, darán una dura respuesta para garantizar la seguridad global. La autoridad rusa se refería a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó a su Departamento de Defensa, crear una Fuerza Espacial, que constituirá la sexta rama de las Fuerzas Armadas del país norteamericano. Según el jefe de la Casa Blanca, la medida reforzará la seguridad nacional y la economía del país estadounidense, gracias a la creación de empleo. Pero, Bondarev vaticinó que la militarización del espacio conduciría a un desastre, y que con esta medida, Washington violará los acuerdos internacionales que impiden el despliegue de armas de destrucción masiva en la órbita terrestre. Por el momento, Trump no ha brindado detalles de cómo será la nueva Fuerza Espacial, o cuál será su función específica. Washington mantiene un historial de abandonar unilateralmente los tratados internacionales que regulan las actividades militares. En 2002, el entonces presidente George W. Bush, se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos, el cual fue uno de los importantes pilares de la distensión entre el Kremlin y la Casa Blanca, durante tres décadas. Por otro lado, Estados Unidos y Rusia, se acusan mutuamente de violar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de 1987, que prohíbe todos los misiles de crucero con base en tierra con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros, y sirvió de un referente para el control de armas en los últimos años de la Guerra Fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!